¿Vas a prescribirlo? Herandio Bequira es un proyecto de intervención artístico-comunitaria que está destinado a cumplir con dos objetivos. Por un lado, embellecer la ciudad, y por otro, fomentar la creatividad y el trabajo en familias para que el entorno con el que nos encontramos día a día, en el que convivimos, sea cada vez más nuestro. Pues estamos dando ideas para luego hacer un mural en una castora. Entre todos estamos haciendo una persona y luego la persona que tiene el dibujo ve el resultado que ha salido. Herandio Bequira se desarrolla principalmente en tres sesiones de trabajo. Primera de ellas, creación y dinamización, de alguna forma, del contenido y diseño del mural. En esa creación y dinamización participan tanto los niños y niñas como sus familias, de manera que esa creación sea un momento familiar que se desarrolle de manera conjunta, de manera creativa. Por otro lado, tenemos el gran momento de la pintura, que estoy segura todos los participantes están esperando. Me parece una cosa interesante. A ella le gusta el dibujo. A mí me gusta estar con ella, lo poco ya van creciendo y cada vez estás menos tiempo con ellos. Y me parece una cosa bonita, la verdad, hacer. Siempre que participas en algo, la cosa sale mejor. Es más bonito, te das cuenta de las cosas, de la implicación que tienen las cosas, lo que cuesta. Y me parece bastante interesante. Bu bizigaren lekuan, gure txat da, orduan, oso polita da, parte hartzea, eta guztion artean egitea guk disfrutatuko dugu lekuak eta jarduerak. Humeak batez ere, kontatzen ari dira bere ideiak eta aien artean, natura, bicicleta, anista suna. Ideia hori que mural batean ustea betirako, pues ideia hona iruditzen zait. Es importante colaborar entre todos, estar en equipo y así tener más confianza también y hacer más amigos con otras personas. Se horrela ideiak ilegiago daude, eta ez dateratzen beti berdine. Diemangas sinan, los de la pasión, el otro lado. Aten es que el guztatzen ari zaiona, alde batetik liburu terri daukagu pareta hundian, eta librutegian dauzkagu librut motak askotakoak, gai ezberdinak lan zena irea liburu bakoitzean, trahuit suren etxea ere liburu tartean kokatu degustu. y en el camino de la vida, en el camino de la vida, en la vida de la vida. En la vida de la música, y en la vida de la vida, en la vida de la vida, y en la vida de la vida. El hecho de que, a través de este proyecto, se va a pintar un mural, el hecho de que ese mural y los que sean artistas y creadores, de ese mural, vayan a tener una relación afectiva, respecto al trabajo que han hecho, es un gran paso adelante. De forma que, si todos y todas, tenemos una relación afectiva con aquello que nos rodea, con nuestro entorno, estamos seguros que la relación con nuestro municipio, y el cuidado que le vamos a dedicar, va a ser mucho mayor. Las decisiones públicas se toman entre todos, y afectan a todos y todas las personas. De manera que, ser un pueblo participativo, un pueblo dinámico, un pueblo que está dispuesto, a tomar parte de las decisiones públicas, ya sean pequeñas o grandes, es un gran avance, para que el municipio que diseñamos, entre todos y todas, sea más acorde a nuestras diversidades. Por eso, ya desde los más pequeños, desde las edades más tiernas, tratamos de que nuestros vecinos y vecinas, se animen con la participación. Se cree esta cultura, que es una cultura cívica y ciudadana, destinada principalmente a que tu entorno, el entorno con el que interactúas día a día, tu municipio, se parezca más a aquello que quieres que sea. ¡Eran Dio Meguera! ¡Eran Dio Meguera! ¡Eran Dio Meguera!